Buenas Buenos días Buenos días Buenos días Que tal doña Marlín Marlín ¿Cómo le va? Como le digo estamos Algo mal Estamos en problemas Ustedes Vaya que vinieron Porque la verdad que estamos Aquí en un gran problema Que pues estamos Que mi esposo pues se quiere ir Porque no se yo para que se quiere ir Pero la verdad que yo pues Estoy aquí Desesperada porque Mira estas maletas tienen listas ahí Que dice que se va a ir Que va a ir a trabajar Pero la verdad yo no se si quizás Como otra mujer se va a ir Pero la verdad yo pues Me siento así desesperada Estoy preocupada porque Tengo mis niños y la verdad Yo no se que voy a hacer va Y el dice que se va a ir Que es un gran problema Pero no le ha pegado No se ha pegado Si como aquel me llamo desesperado Vos ya te posiblemente me están pegando Si Como usted me llamo Ustedes casi llorando Si la verdad que si Porque como uno pues se siente desesperado Así verdad Yo pues Estoy buscando un apoyo de alguien verdad Y entonces pues no encontre a alguien mas Quien llamar entonces lo llame a usted verdad Que vinieron a ver que Hablaban con el y lo hacían entrar en razón No es que dice No se mas Se pasa dijo Si por el Esa es la de el Que el dice que se va a ir Ah es su ropa Ya arregló todo entonces Ya tiene todo fuera Yo lo conozco un poco bien Yo parece que si ya esta decidido Porque otras veces dice que se va a ir Pero nunca había hecho eso Sacar de una vez su ropa Y ahorita pues ya miro Si ya es en serio va porque ya Ya saco su ropa Tiene su hijo Si el es mio Y la nena que anda por ahi jugando Son dos mio Y la verdad pues Yo como dijo no me siento desesperada Porque con ellos ni puedo trabajar tambien Para decir que yo no puedo trabajar Porque estan chiquitos verdad No los puedo descuidar tambien a ellos Y no tengo quien me los cuide No puedo yo pues A la hora de que el se vaya Yo no se que voy a hacer verdad Entonces pues quizas ustedes lo hacen entrar en razón O hablan con el verdad A ver solamente que Que cuando salgas Por platicar con ella A ver solamente quieren platicar con ella Dale Mari Si Que tal vos No hay problemas aqui en la casa Si vos lo que pasa es que Fíjate que Puchica ella Uno trabaja y trabaja y nunca le alcanza el pisto Vos Y para estar asi no Yo no voy a estar tambien ahí solo trabajando y trabajando Y nunca le va a alcanzar el pisto Mira ahorita pues Ayer le di unos centavos Y ahorita me dice que ya no tiene nada Para la cara Uno nunca va a salir un poco adelante asi tambien Si que ya que me salga una oportunidad Que me voy a ir a trabajar por ahí Pues mejor me voy a ir a la chingada Porque asi ya no quiero estar yo aqui pues Así nunca voy a salir adelante Si pa No lo estoy preguntando Mari Que tu estas haciendo ahi Si Si Asi a ver la neta yo Yo vine yo no se porque Tu tambien Tu que llamar papa Yo Yo vine No usted llamó pues Pues si porque Yo lo que vine fue a eso de que La verdad esta de que yo Quiero pedirle al favor pues de que A ver si no me va a quitar esa orden de alejamiento Porque la verdad sabe que yo no quiero ya Asi pues Usted me tiene esa orden de alejamiento Pero cada vez que quiere el piso Me llama y ahi viene el guantavaya Deja el piso Cuantas veces me ha venido a Happy? Aqui tengo la foto yo guardando Si pero cuantas veces me ha venido a Happy? Y le habia pasado el traje de vibres Y le traje... Eso no importa Pero eso se... Eso yo miré un video de que Eso se lo dieron a usted Para que me los entregara a mi Ah Osea eso no me dieron de la cuenta Gloria Esos otros que dice usted Yo ni en cuenta Porque yo ni estaba Cuando usted vino a bajar esos tibeles Si su papá estaba aqui A el fue que se lo di Ay yo no le pude preguntar Y en la noche le vine a bajar No yo lo que no quiero es de que Discutamos Yo lo que quiero es de que usted me haga el favor de eso Pero de que? De que? Yo no me estoy rillando No soy su fallante Pues si de que quiere que le haga el favor? De que vaya a quitarme la bola de alejamiento Pero si yo ya le dije Hasta no grabando Ya le dije ya que yo no voy a ir a hacer eso Tengo miedo Aquí esta Marvin Pues si porque Miren yo me vino a amenazar Cuantos años vivimos juntos Yo me vino a amenazar Usted me vino a amenazar Entonces como Quiere usted que uno no le tenga Desconfianza Más que todo Claro Yo aqui estoy tranquila Yo no lo estoy yendo a molestar Entonces pasa de una vez Que eso Eso no se hace Yo no lo ando molestando Yo para hacer una cosa Yo no quiero Pues la hace uno Pero tampoco no Porque la verdad Uno tiene el cerebro Uno piensa un poco No es bruto de una vez Pues porque pienso Es de que yo no le voy a ir a retirar esa demanda a usted Usted me dijo que no Porque usted no tenía Nada que ver ahí Y entonces usted me dijo Pero por qué Me dijo usted Si de todas maneras No hay ningún problema Que usted vaya Y vaya Y vaya Yo me quedé con eso Y luego que llega Marvin A dejarme la invitación Que no se que No hombre Ya mucho Y yo Los dos están ahí Que quieren que yo vaya Pues eso tampoco No sabía Porque yo le pregunté a Marvin Que quien la había invitado Pues ese ya es problema De ustedes Ese ya es problema De ustedes Y usted me lo aceptó No se lo acepté No se lo acepté Vaya entonces Que pisado fue hacerlo ahí entonces Pero usted me quería humillar Con irme a dejar la invitación A mí Y para que yo le hiciera eso Yo no sé que pisado hace usted aquí Mejor váyase a la mierda Es que Por eso usted Agarre a su A su mujer Mire Y fíjese de ella también Que ella es la que La que me cita Y luego no llega Y además Yo no vine a hablar con usted Yo vine a hablar con ella Porque ella Fue la que Ella fue la que Me citó a mí Acuérdese Que lo que me dices Cuando yo me voy a meter allá Si pero Pero yo no lo vengo a molestar ahorita A usted Y la que me citó Fue ella No quiero yo Yo no Yo no venía a hablar con usted Yo no Yo no Yo no venía a hablar con usted Yo venía a hablar con ella Porque ella fue la que me citó a mí No sé que tanto Tanto es lo que le gusta Andar chingando a uno también Tanto que Yo aclarar las cosas Vine con ella Se aclaró en la calle Aquí no se aclaró a mis dos Pero acaso que ella salió Mi público maravilloso Que tengan una excelente tarde Aquí estamos con un video más En recopilación De todo lo que aconteció Meses atrás En la vida de el huevos de agua Y Katie Por supuesto como él ya ahora Ya está padeciendo de Alzheimer Y ya no se acuerda de nada Y él solo se lava las manos Diciendo que la única responsable de todo Ha sido Kaylee Que Kaylee Que Kaylee Luego Kaylee Tercero Kaylee Y por último Kaylee Y él siempre Se da sus purezas de santo Entonces como hasta en sus en vivos Él dice que no molesta a Kaylee Que él no se comportó De una manera nefasta con Kaylee Que él siempre fue buena onda con ella Que él nunca le puso peros Cuando le daba gasto a ella Que él nunca la ha ido a molestar Que nunca la ha fastidiado Pues entonces Aquí están tres recopilaciones más El primero De cuando aún vivían juntos Y siempre le andaba diciendo Que la iba a dejar Que la iba a dejar Que porque el dinero Ella no lo sabía administrar ¿Qué dinero? Pues a ver Porque nunca se miró Que le diera una cantidad exacta Los videos que han subido En redes sociales Desde que se dio a conocer La historia de él con Kaylee Siempre los videos muestran Cómo él estaba de raquítico Hace años Y que cómo fue Encordando poco a poco Y cada video que le tomaron Era solo de entrega de ayudas Nunca se miró a él Que le diera gasto a Kaylee Cómo correspondía Cómo era la obligación de él Entonces No nos consta Que él haya sido Un hombre Que de verdad Hayas Estado cumpliendo Con su deber De hombre De la casa Porque Kaylee Fue cambiando Su físico Y pues Esa anemia Que ella tenía En aquel entonces Porque hasta anémica La tenía Que estaba toda Delgadita Toda enfermita Si no hubiesen sido Por las personas De buen corazón Pues Kaylee No hubiese Hecho Algunos exámenes Que ella necesitaba Para descartar Cualquier enfermedad Que tuviera A eso Por supuesto Él ya se le olvidó Como hoy Él ya no necesita De nadie Pues él ahora Dice que Quien lo quiera grabar Que le pague Que él No es figura De nadie Que él No va a estarle Dando de comer A nadie Pues entonces Que se recuerde De que gracias A los videos Él engordó Aunque Duela Es la verdad Es la verdad Gracias a tantos videos Que le grabaron Él fue engordando Es igual como Sus hermanos Los hijos Que tiene Don Lino Ellos Se les había olvidado Se les había olvidado La humildad Se les había olvidado De dónde salieron El Marvin Pues Aquí les muestro Cómo se comportó Con Kaylee En el primer video Y cómo se comportó Cuando Kaylee Fue a Pues Que le aclararan Tantas cosas Que estaban hablando De ella Y para que La Sara Hoy en día Diga que ella Nunca tuvo nada En contra de Kaylee Pues entonces Porque Kaylee Tenía que ir A platicar Con ella A las posadas En donde El Marvin La tuvo viviendo Pues por supuesto Porque a Kaylee Nunca le ha gustado Hablar en las espaldas De nadie Ella siempre le gusta Hablar claro Y pelado Y de frente De la persona Que la está atacando Así que No sé si ustedes Lograron ver Esos videos O si hay Suscriptores nuevos En el canal Videos Chapin Y que no conocían Cómo era de verdad El Marvin Pues aquí se los muestro El Marvin No es el santo Que algunas mujeres Dicen Lo triste es De que hay mujeres Que lo alaban Y le dicen Es que usted Marvin Está haciendo rico Al Wilder Y que Mire cómo Lo están maltratando Cómo le están Haciendo su vida Miserable Momento Quien hizo su vida Miserable Él fue Quien Así lo decidió Porque si él No quería Tener una vida Miserable En primer lugar Hubiese entendido Desde el primer momento Que Kaylee Me dijo Ya no Voy a seguir Con usted Él hubiese Hecho su vida Con la mujer Que quisiera Pero hubiese Dejado en paz A Kaylee Hubiese cumplido Con su deber De padre Y nada De lo que está pasando Hoy en día Estuviera pasando Pero no Él Pensó todo lo contrario Cuando Moy Se separó De Kaylee Él dijo Que él Se iba A reconciliar Con Dios Que él Iba a buscar Los caminos De Dios Porque él Iba a hacer Todo lo posible Por rescatar A la familia Que él había perdido Por fruto ¿Y qué fue Lo que hizo? Solo fue Un par de días A buscar La casa De Dios Y después Comenzó Con el chupe Que ahora No venga a decir Que por Kaylee Él está tomando Porque Kaylee No le pone La cerveza En la boca Y que la lady No venga a decir Que por culpa De otros Está tomando Que por culpa De otros Le va a dar Sus garrotazos Porque no es así Él desde un principio Ha sido Un hombre cruel Un hombre Que no tiene valores La única pobre Que soportó Durante nueve años Fue Kaylee La única Que sabe El martirio Que tuvo que pasar Cuando vivió Con él La única Que conoce En realidad El eje Y maneje De cómo Se comporta El Marvin Y por lo consiguiente Nosotros Como público Pues Damos nuestro Punto de vista Respecto a lo que Muestran Si el huevitos De agua No quiere Que nadie Lo insulte Que nadie Le diga Sus verdades Pues entonces Que él Analice Que él Sea Lo suficientemente Maduro Y admita Que parte Del error Fue de él Que si él Era materialista Que si a él No le gustaba Compartir un plato De comida Pues hoy Que no venga Él a exigir Una bendición Porque el que Siempra Malicia Intriga Pues eso Va A cosechar Él Es un Hombre Materialista Que él Pues Prefiere Andar como El azadón Que todo Para adentro Y nada Para afuera Y que no venga A decir Que Kaylin Es así Porque Por eso Es de que Muchas veces Kaylin Tuvo problemas Con él Cuando vivían Juntos Porque a Kaylin Le gustaba Compartir Un plato De comida A quien más Lo necesitaba A pesar de que Ella no tuviera Lo suficiente Ella compartía Y por lo mismo Hoy en día Ella es bendecida En cambio El huevitos De agua Hasta Su propia madre Le han negado Un plato De comida Y que diga Que no Pues ya es Avaricia Porque Hay videos En donde Él mismo Dice Que no le gusta Compartir Un plato De comida Porque No es así Que porque La mamá Es malagradecida Cuando Lo que debería De hacer Es darle Sin interés A alguno Porque es su madre A comparación De Kaylin Ella piensa Primero En el bienestar De sus padres A pesar de tantas Cosas que le ha Hecho Doña Esperanza Ella No se siente Digna De señalarla Y por lo Consiguiente Con su amado Padre Nunca lo ha Abandonado Y por eso Es que Está Bendecida